Ya se está preparando el monstruo para complacer a ese público bailador Nadie se mueve, nadie se va muchacho de nuevo Salud, levantemos la copa y brindemos por la vida Y hablamos un minuto de silencio Por los que murieron de nefidia Siempre a todo pronóstico, sin importar el que dirá Te enamoraste de mí Cuando nadie ha apostado un centavo este amor yo creí Y mi vida sería lo mismo sin ti Y aquí estamos tú y yo Desafiando el tiempo y la razón Somos agua y aceite mezclado Porque así lo quiso Dios Que nadie comprenda la química extraña de nuestro amor Y aquí estamos Aunque mucho pronosticaron Que solo serían unos meses Porque un capricho nunca dura tanto Y aquí estamos y ya ves que se equivocaron Porque han pasado varios años y os falta una vida Y seguirte amando Y seguirte amando Una tal tal vida y la otra en la otra Y la otra Y seguirte amando Una tal vida y la otra en la otra Como dice el cariño, dice, salud Con los que murieron, con la envidia Salud, levantemos la copa y brindemos una vida Y hagamos un minuto de silencio Con los que murieron, con la envidia Salud, levantemos la copa y brindemos una vida Y hagamos un minuto de silencio Con los que murieron, con la envidia Y nos seguimos queriendo, aceptando la vida De dar ese anhelo, tu pasión favorita Y nos seguimos queriendo, aceptando la vida Que tú eres la demandera y tu pasión favorita Y nos seguimos queriendo, aceptando la vida Y nos seguimos queriendo, aceptando la vida Que tú eres el anhelo, tu pasión favorita Y nos seguimos queriendo, aceptando la vida Que tú eres la demandera y mi pasión favorita Trato de pronóstico, sin importar el que dirá, te enamoraste De nadie aportamos, sentamos de morir y mi vida sería lo mismo sin ti Y aquí estamos tú y yo, desafiando el tiempo y la razón Somos hoy aceite mezclado, hoy así lo quiso Dios Que nadie comprenda la química extraña de nuestro amor Y aquí estamos, aunque muchos franos tícaros, que solo serían unos meses Ningún capricho nunca dura tanto Y aquí estamos y a veces equivocamos Me han pasado varios años y falta una vida, seguirte amando Y aquí estamos, aunque muchos franos tícaros, que solo serían unos meses Y aquí estamos, aunque muchos franos tícaros, que solo serían unos meses Salud Por los que murieron detendía Salud Levantemos la ropa y brindemos por la vida Le damos un minuto de silencio Por los que murieron detendía Salud Levantemos la ropa y brindemos por la vida Le damos un minuto de silencio Por los que murieron detendía Salud Y nos seguimos queriendo Y disfrutando la vida Y nos seguimos queriendo Y disfrutando la vida Y que tú eres lo que más quiero Y mi pasión favorita Y nos seguimos queriendo Y disfrutando la vida Y nos seguimos queriendo Y disfrutando la vida Y que tú eres lo que más quiero Y mi pasión favorita Y me voy a dejar 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 Y mi pasión vale Tengo la capa y brindemos por la vida Ya vamos en un momento de silencio Por los que morían con ti